Tú lo sabes, tú lo sabes, yo tú y el resto Con la luna y la soledad Y tu recuerdo ya no está Vivo sufriendo porque no está Vivo llorando porque te vas Con la luna y la soledad Y tu recuerdo ya no está Solo despierto porque ya no soy contigo Quiero volver a sentirte Sentir tu abrigo Sentir tu presencia, tu voz Yo vivo desolado cuando me dijiste adiós Mi almohada, mi cama te extraña Nena por favor regresa Me siento vacío por dentro Tengo tristeza, no sirve de nada Decirle al viento Que te quiero, que te amo Si ya no te vengo Vivo sufriendo porque no está Vivo llorando porque te vas Con la luna y la soledad Y tu recuerdo ya no está Vivo sufriendo porque no está Vivo llorando porque te vas Con la luna y la soledad Y tu recuerdo ya no está Ya no estás, te me vas Y tu recuerdo ya no está Oh, 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 oh Gracias.